¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MicoLC Estamos aquí para continuar con la siguiente parte de The Vanishing of Ethan Carter Vamos a darle a continuar y os voy a contar un poco por donde nos quedamos Si recordáis bien y visteis el capítulo anterior, nos quedamos por una especie de presa, ¿vale? No sé realmente que hay que hacer, no lo estoy jugando a continuación, lo estoy jugando el día después Por lo tanto, tendré que darme unas cuantas vueltas ¡Ah! ¡Qué fuerte está Dios! Mientras carga las texturas y demás y procesa, vale, perfecto Vamos a ver si podemos moverlo ya, perfecto, vale, nos podemos mover Pues vamos a la acción, en teoría debemos cerrar esta válvula aquí Vale, aquí pone closer, vale, está cerrada Vale, por allí vimos que no podíamos ir, no había posible solución Por lo tanto, abrimos el pastillo, el pastillo, el pastillote Y, eh, buscamos Eh, algo Algo que nos indique Tenemos que buscar algún sitio Yo creo que por aquí se puede pasar Veamos, esperemos Recemos ¡Oh! ¡Qué puto vamos hoy! Vale, al cerrar la válvula lo que hemos hecho ha sido descender el nivel del agua Como mola, ¿no? El agua que va para acá Está muy bien hecha, eh Me gusta mucho Eh, disculpad un segundo Me estoy dejando los oídos Eh, y no sé por qué Al volumen principal Mucho mejor, ¿vale? O así me escucháis bien y yo os escucho y escucho el juego Vale, vamos por aquí y a veces hay algo oculto Intuyo que no Vale, una piedra con musgo, muy bonita Por cierto, la piedra Es muy bufeo de cojones Pero, eh Muy guay, muy guay Sí, sí, sí El paisaje este es muy, muy, muy guay La verdad Vamos a ver Vamos a ver qué tal Nos metemos en pleno bosque Mientras caminamos por un sendero Que no sabemos a dónde nos lleva ¿Vale? La música es épica A más no poder Y se indica que parece ser que está Cerca al final del juego, eh Chicos A ver si conseguimos saber qué pasó aquí al final Si no, haré una especie de mini review Leyendo un poquito los comentarios de la gente Y ver qué pasó realmente Oh What a precious Mirad cómo golpean las rocas Esto es, esto es Tecnología punta, eh Tecnología punta Sí, señor O sea El agua Las partículas del agua Golpean a la roca Mola Está guay, está guay Vale, vale Seguimos para adelante Una piedra normal Estaba cerca Puedo sentirlo Un pinchazo de luz En la oscuridad Uh-huh Estoy andando porque quiero, eh Para Para que veáis la belleza del paisaje en sí, ¿no? Lo bonito que es el río Qué precioso Vaya mierda de Qué coño es eso En fin Vale, bien Vamos a continuar Hostia Qué bonito Por favor Qué bonito Vale Estamos en un lago Este lago supongo que será El que desemboca Al río de allá Pero voy a cerrar la puerta Para que se escuche Con menos eco O sea, con más eco Perdón El sonido Y lo escuchéis mejor Vale Un caminito por aquí Qué bonito Solo falta aquí Falta la fauna, ¿no? Que hubiera fauna ¿He visto un pájaro volar? ¿Puede ser que hay en pájaros? No sé A lo mejor es que tenga sucia la pantalla Puede ser también Precioso, por favor La verdad es que The astronauts Que son los que han hecho el juego Se lo han currado Un montón Con el Unreal 3 creo que es Se han currado Muchísimo Muchísimo Vale Putos lagazos Siempre ando por saco Eso es porque está cargando Un nuevo mundo, ¿eh? No es culpa de mi PC A ver Sí es culpa de mi PC Pero es porque carga el juego ¿Vale? Uh Uh Una casa quemada Estas montañas me recuerdan a Andorra Esas de ahí Vale Aún está Incandescente Se dice El fuego Ahí En brasa Vale Qué bonitos los leones Qué bien moldeados Fijaos en los poros De las piedras De la estatua Ahí pone algo Pero claro No vamos a poder leerlo Así que Qué bonito Mira la lengua, ¿eh? ¿Son iguales? Sí, son iguales Pero invertidos Vale Vale Sb Vale Vale ¿Sentido de esto? ¿Alguno? ¿Alguno tiene sentido esto? Debe tenerlo, claro, pero ¿dónde? ¿Los leones, quizás? Como he visto aquí había texto A ver, aquí no hay My beloved, mi querida No, no, no aparece Pues vamos a dejar un momento Es que supongo que si habría Algún papel con alguna indicación Ya no hay papel, así que Claro, a ver, hay Vamos a hacer un poco de cálculo mental Estoy buscando alrededores Y demás, nada de nada Muy bien, chicos Pues vamos a continuar Vamos a ver cuántos círculos hay En total Juraría que habían 5, pero Puede que haya 6, ¿vale? Puede que me he equivocado Vale, este en medio se cuenta, no 1, 2, 3, 4 Vale, hay 6, si aplicamos La teoría De cuántas probabilidades hay de que O sea, de acertar Son 6 al cuadrado Que son 36, ¿vale? O sea, podemos probarla 36 veces Y hacerlo así ¿Vale? Y ver qué pasa O Vamos a ver qué letras hay B, O, S B, O, S, ¿vale? B, O, S, aquí que hay G, G, C, E, D, B, E, S, B Vale ¿Y cómo? Vamos a continuar por el camino un poco más, ¿vale? Y volvemos Porque seguro que hay Hay chicha aquí En alguna nota o algo que nos ha dejado Izan Espero que Sabéis que, bueno, los que hayáis visto Los capítulos en sí Sabéis que han muerto muchas personas Entonces espero que Izan no esté muerto Solo lo espero Vale, si no, pues vamos a ver qué pasa A ver qué tal Parece que esto no tiene salida Y no me mola un pelo, la verdad No me mola un pelo Nada, 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 nada Pues, chico Es que hay nada que haga indicar No sé No sé, me resulta raro A ver A ver A ver Vamos a ver Casa quemada Casa quemada Estoy pensando, ¿vale? ¿Dónde encuentro yo? ¿Dónde he encontrado letras en algún lado? Es que las únicas letras que hay aquí Son estas Claro ¿Y cómo busco yo eso? Ni fucking idea, de verdad Eh Madre mía Esto se me complica por un momento Bustos Que ni un papel veo O sea, si lo veis vosotros A lo mejor soy tonto y no lo he visto Pero ni un papel, nada Yo estoy aquí caminando entre las barrasas Vale, que esto arde, que flipas Pero estoy como Como A mí me la suda Me suda el rabo Que me queme los pies Porque estoy descubriendo un caso Y quiero descubrirlo hasta el final Y esa es el El kit de la cuestión Vale Me he quedado trancado Vale Esa abriera es un poco Un poco raro A ver Es que no hay ninguna Indicación Vale Vamos a ver Vale Un segundo Me llaman a móvil Un segundito Vale Chicos Ya estoy aquí Puta publicidad Bueno Vamos a seguir Investigando En serio No tengo ni idea No tengo ni idea Ni idea Por aquí no puedo ir Eh, eh, eh Hay una puerta ahí Esto lleva esto Podemos probarla Y ya digo En la fuerza bruta Pero Creo que va a ser La mejor forma Realmente Porque 36 posibilidades No son muchas ¿Vale? Así que A ver Vamos a probar Va, a ver Dejamos Empezamos con la C ¿Vale? C La O Vamos a modificar esta Así no puede ser Así no puede ser Y así no puede ser Vale Hay tres posiciones Solo No, espera Espera, espera Hay más probabilidades Porque cada una tiene tres Claro Hay seis Pero por tres Hostia Hay muchísimas más ¿Puedo formar alguna palabra A todo esto? GC No tiene sentido A ver Buscov 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 Posición Y esto debería Pasar algo No sé A ver Es que no entiendo A ver Después de la C Tiene que haber Ca Caos Caos No Vale Pues He tenido que buscar La solución Porque he estado un rato Ya aquí Y entre que me están Interrumpiendo todo el rato Mis familiares Me han llamado al móvil Y demás Se supone que cuando entras aquí Que yo no me he dado cuenta ¿Vale? Básicamente he ido para acá Investigado un poquito la casa Y al entrar aquí Debería haber salido Una cosa que ponía Percibir ¿Vale? ¿Qué pasaba con percibir? Que te salió una palabra La palabra Corbus ¿Vale? Entonces intuyo que habrá que poner Corbus de alguna forma C Aquí va la V Entonces aquí tiene que ir La R Aquí tiene que ir la R Ahí la O Ahí Cor No me gusta hacer estas cosas ¿Vale? Porque ¿What? Vale Abre la puerta Cojón ¿Vale? Eh Vale Pues esto nos lleva a otro Nuevo mundo Por decirlo de alguna forma Hostia No 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 tío No Dime que esta gente No es la que ha ido muriendo ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿O no? Da mucha grima Las estatuas Son muy molonas Yo me la pondría en mi pasillo Ahí ¿Esta? La pones en la puerta Y la flipas La triunfas Está muerto Vamos a leer lo que pone Eh Vale He intentado emparedarla Pero se resistió Al final no pude hacerlo No a mi esposa Ni a ella Ni el durmiente Están satisfechos Ahora debo decidir A quien temo más A la esposa O al Al durmiente Vale Es un trozo de fragmento quemado Como mola Por favor Esta gente emparedada Se ha buscado Si es evidente Con interrogantes ¿Vale? Pacífico Está pacífico Porque no No muestra signos de No muestra ningún signo De lucha ¿Vale? Mantenemos A ver que pasa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? Dime que no es Izan ¿Quién es? ¿Quién es a todo esto? ¿Es el hermano? No ¿Quién es? ¿El abuelo? No sé Tío Me he peleado hace mucho A ver ¿Qué pasa aquí? Van a abrir la puerta Sí Parece que es el hombre El hombre del primer capítulo Creo que es el abuelo ¿Vale? Llevan un farol Y una gasolina O sea Un vidrio de gasolina Perfecto No sé ¿Qué está haciendo aquí? La verdad La cronología con cuatro Vale 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 Y las ventanas Estas Estaban los muertos Esta sea la última ¿Vale? Vamos a poner la última ya Uno Dos Tres Cuatro Vale Aquí intentaron abrir en vano Supongo Vale Este sale la dos Vale Y este tiene que ser la uno Por narices Vamos a visualizar Abuelo Sí Es el abuelo O el abuelo lo quería matar O no A ver A ver Hostia Hostia Estoy bebiendo un poquito De trayector De Bebida energética Vale Y el abuelo es el que Debe sufrir ¿No? Y es el que se queda Sacrificio Del abuelo Está tirando Una garrafa De Que pasividad ¿No? Yo estaría ahí ya Saliendo Corriendo A por el laguito ese De agua Madre mía Esta imagen Esta imagen Me recuerda A un monje Que se suicidó Así Pacíficamente Y es Una de las imágenes Más Espectaculares Que he conseguido Ver en mi vida Vale Pero no nos damos descanso A este buen hombre Que quería salvar siempre A su hijo Bueno A su nieto A su nieto Perdón Vale ¿Izan estará Despierto? O sea Despierto Vivo ¿Izan está ahí? Dime que sí Dime que sí ¿Izan, por favor? Prospero, me llamo Prospero, me llamo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Aquí, de nuevo Sabía esta historia Y fue Ethan's Como era mi Y no fue terminada No todavía Esa última reflexión Vale Este es el Las trampas están ahí La iglesia La que fuimos Este lugar Historias Esto es lo que me he dejado ¿Vale? Hay muchas cosas Que me he dejado Que me gustaría Completar Vale, esto he completado Vale Esto de aquí No lo he completado ¿Vale? Así que a lo mejor Hago un capítulo Buscando Lo que no he completado Que estaría bastante guay Pero bueno Me doy por satisfecho Me doy por Congratulado De haber acabado Este capítulo Y haber acabado Todo esto De manera satisfactoria ¿Vale? Vamos a darle a leer esto Hay que poner Ahora debo ser claro Conmigo mismo El durmiente reside En una prisión de muerte Y el dolor es la llave Vale No sé por qué Pero me ha dado La sensación De que cuando Estaba hablando Con Ethan Cuando estaba hablando Con Ethan Era él mismo No soy yo mismo No he sido yo mismo Hoy he vuelto a oír voces Igual que ayer Es muy molesto ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo Todas estas cosas? Estaría guay saberlo Vamos a cerrar la puerta Vale Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Chicos ¿Cómo acaba la historia? ¿Las jamás así sin más o qué? Porque ya se supone Que ya ha acabado No No sé la verdad ¿Ha acabado o no ha acabado? Estas cosas me tienen Bastante jodido Porque no sé si ha acabado Si tengo que hacer algo más A ver Vamos a ver Si por detrás de la casa No aparece Vale Vale Vamos a continuar Por el caminito Revisando el puente Guay Es muy bonito Por aquí no Porque no me deja matar Ah vale Vale Pues no sé si dejarlo Por aquí la verdad Hemos resuelto Un caso ¿Vale? El caso de allí Yo creo que sí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Y si tiene continuación En el juego Pues ya veré Cómo continúa Y si me deja algún caso También lo haremos Tranquilos ¿Vale? Quiero completar el juego Aunque no sea al 100% Si al máximo que pueda Sin más Me despido chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao chao